Hoy 16 de mayo se conmemoran 23 años de los hechos trágicos ocurridos el 16 de mayo de 1998, donde un grupo de jóvenes realizaban un bazar en la cancha del fútbol del barrio El Campín y ya llegaron grupos paramilitares y desaparecieron a 25 personas y 7 personas fueron asesinadas. Es decir, este es un hecho y un crimen de lesa humanidad. Lo grave de todo ello es que hace parte del terrorismo de Estado colombiano por cuanto participaron integrantes de la fuerza pública y de manera directa, inclusive el jefe de seguridad de Ecopetrol está detenido por esos hechos. En ese orden yo creo que es importante que en esta fecha especial podamos acompañar a los familiares de los hechos ocurridos el 16 de mayo del 98 e invitarlos e invitarlas. Ellos están convocando para el martes 18 de mayo a las 9 de la mañana en la plazoleta de la DIAN para que cese la impunidad y se aplique la debida justicia. Realmente estos hechos de masacres y crímenes de lesa humanidad no pueden volver a ocurrir en Barranca Bermeja.